¡No, no, no! ¡Lo está llevando la moto a la viga! ¡No, es la moto, miren! ¡Miren, vamos a llamar la moto! Las intensas lluvias están dejando las graves inundaciones ... ... que ves ahora en la pantalla. En las colonias afectadas se están dando violentas ... ... corrientes de agua que están arrastrando vehículos. A continuación vas a conocer los detalles ... ... y te hablaré sobre el difícil pronóstico para México ... ... durante las próximas horas. Fuertes lluvias y graves inundaciones ... ... ocurrieron el 19 de junio en Tapachulia y Tuxtla Gutiérrez ... ... en Chiapas, México. Estos incidentes fueron causados por la cercanía ... ... de la depresión tropical Celia ... ... ubicada a unos kilómetros al sur de las costas del estado. Varias personas compartieron videos ... ... de las fuertes lluvias en su ciudad. Ellos señalaron que el agua ingresó a las casas ... ... y las corrientes arrastraron muchos vehículos. Un hombre comentó que el clima les echó a perder ... ... la celebración del Día del Padre ... ... pues las lluvias dejaron personas atrapadas ... ... en restaurantes y otros comercios. En Tapachula se registraron intensas lluvias ... ... con ráfagas de viento y relámpagos. El tránsito de vehículos se paralizó a consecuencia ... ... del nivel de agua en las calles ... ... y las fuertes corrientes que se formaron. Algunos conductores señalaron que el viento ... ... dificultó la visibilidad ... ... y prefirieron esperar a que todo se calmara. Miren, lo está llevando a la moto ... ... lo está llevando a la moto ... ... a la viga ... ... no manches la moto, miren ... ... miren cómo se va la moto ... ... vamos a ir arriba, mamá. Miren, la moto ya quedó atorada ... ... no manches, mala bestia ... ... eh, mi teo largo le pasó ... ... mi teo largo le pasó ... ... tengo todos los pies mojados ... ... porque ni lo dimos cuenta ... ... que momento nos entró el agua ... ... mira cómo va a llevar el taxi ... ... el carro ahorita ... ... si ... ... miren cómo se ... ... está llevando el taxi, allá está la moto ... ¿por que se va llevar ese taxi? ...ahí está la moto tirada ... ... y ahí está el taxi ... ... este improvements es su auto ... ... miren cómo se está llevando el taxi ... ... allá están los chavos ... rescatando los auto ... Miren, por el carro Y el taxi ya lo está llevando No, 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 está bien criminal Allá los contenedores de basura están tapando ya el paso del agua Están nadando los contenedores, de hecho ¿Ya se llevó un contenedor? Había dos contenedores ahí y ya se tragó uno, el río Ya bajó el agua Gracias, ya está bajando el agua ¿Qué más? No, 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 te voy a matar este hújo ¡Suscríbete! Miren qué tanto es la afectación que está aquí en la calle Olivo Norte, miren los vecinos se están inundando de agua, la gente dónde viene, miren los vehículos cómo están, la gente ya no saben cómo es, necesitan ayuda aquí que les manden protección civil, a ver si hace algo el gobierno municipal para apoyar aquí por favor. En la zona nororiente de Tuxtla Gutiérrez, elementos de la Policía de Tránsito Municipal auxiliaron a muchos conductores que quedaron varados, las colonias más afectadas fueron Patria Nueva y La Ilusión, algunos testigos señalaron que el agua alcanzó un metro de altura y la corriente arrastró un vehículo, contenedores de basura y hasta una moto. El pronóstico no es bueno para Chiapas, pues hay varios fenómenos interactuando, pero antes de contarte más acerca de ellos, por favor, deja tu poderoso like para ayudar a que esta información llegue a más personas. La Comisión Nacional del Agua dijo que a causa de la depresión tropical Celia continuará el mal tiempo hasta el martes 21 de junio, se registrarán lluvias intensas y torrenciales que van desde los 75 hasta los 100 milímetros. Celia continúa desplazándose al sur de las costas de Chiapas, pero interactúa con un canal de baja presión y con la onda tropical número 6 que está frente a las costas de Quintana Roo. Se prevé que estos eventos hagan que persistan los vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de hasta 3 metros de altura. Si vives en México, te invito a ver el pronóstico extendido que publiqué en la mañana, pues hay 7 estados más con riesgo de inundación. La Oficina de Protección Civil del Estado emitió alerta amarilla para varias regiones de Chiapas. Hasta el momento hay reporte de 70 viviendas inundadas en cuatro colonias. Un funcionario señaló que cayeron 63 milímetros de lluvia en un acumulado de casi menos de media hora. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. En esta temporada estamos presenciando fuertes escenas relacionadas con lluvias en todo el mundo. Por ejemplo, en la India, las lluvias ocasionaron violentas corrientes de agua y deslizamientos de tierra. Te dejo un enlace aquí en la pantalla para que veas ese impactante video a continuación y te invito a suscribirte al canal para que así sigas pendiente de más noticias. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.